¡Hey! ¿Qué pedo chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo episodio de Far Cry 5. En el episodio pasado, logramos llevar a llenar toda la casilla de Fate para que ya nos invocara. Vimos que hizo un desmadre, hizo que el Marshall matara aquí al señor este que daba los pins, se verán mal como se llama, jiji. Y luego se pegó un tiro, miren, aquí está todo muerto. Así que liberamos lo de la cárcel que estaban como rehenes, estamos reaccionando por el viejito y miren, este soy yo, jiji. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir contra la Fate Seed. Aquí dice, enfréntate a Fate Seed. Bueno, ahí dice Seed, pero dice Fate Seed. Así que hay que ir por aquí. ¡Uy! Muy mala señal, que nos den armas. Digo, que nos den balas. Eso no tiene nada de bonito. Así que vamos a recargar todas nuestras armas. Creo que vamos a ir contra la Fate ya. Ok, carga y cargada. ¡Uf! Vamos chicos, vamos a ver qué tal nos va. ¡Uy! Afuera estaba la vieja loca. En el gozo. Ok. ¡Uf! Vamos contra la Fate Seed. ¡Fey! ¿Dónde estás? ¡We are you! ¡Ay! Estamos en su pinche mundo, loco. Vamos a pelear aquí, ¿en serio? Y esa palita puerta, ¿dónde es? Ya ves lo que podemos hacer. Para eso perdido, mis dones. Métate a Fate. ¡Uy! ¡Me puedo ir a mi casa! ¡Ay! Si no puedo caminar bien, ni puedo correr. A ver, vamos. ¡Uy! No, se ve como una zona de jefe, miren. La piedra, los árboles, todo. En mi historia con jefes, pues ha sido medio... ¡Uy! 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 ¿Qué pasa? ¡Uy! Parece un sombrerudo ahí, ¿no? ¡Ah! ¡El Marshall! ¡No el Marshall! ¡El Sheriff! ¡El Sheriff! ¡No sonríes así! ¡Está loca! ¡No! ¡Ay, igual sabe cantar! ¡No, ni, 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 ni! ¡No, ni, 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 ni! ¡No! Ahora resulta que la pinche cantante de la screen. ¡Ya es loca! ¡No, se denise! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Te voy a matar, loca! ¡No! No, se va a poner en el infierno contigo Bueno, no Tenemos que salvarlo Uy, que es por cuando sonríe, ¿verdad? Si trotos de impedirlo Vieja loca Uy ¿Por qué seguimos aquí? Uy Que se alzaba entre tú y el padre Uy, ¿por qué tiene poderes? Yo no entiendo por qué tiene poderes Uy, puede volar Joder Uy, y tiene monstruos invisibles Pero yo voy a derribar eso No va a joder, le pasa por un lado Me lleva la chingada No, muévete, muévete No me deja dispararle a este sujeto Toma Ay, que poquita vida le quite Le disparé un misil en la jeta Ah, no más Tira, tira magia ¿Qué pedo? Ey, eso no es, es trampa Es trampa Tira magia Eso no se vale No se vale, chicos Tira magia Esa es trampa Esa es trampa, chicos Y nos dan municiones Y nos dan municiones Desde que va pa' largo Rápido, recarga Recarga ¿Qué estás? Ay, son muchas Fates ¿Y cuál es la buena? Esta Uy, 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 uy Morenos Porque esas güeyes Aunque se devanezca chicos Que me hacen daño Miren, men Ay, luego la fui tirándome su magia de lejos Uy, 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 uy No Carga, cuérate, 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 cuérate Bien Muerta, Marta, Marta Bien, vamos a la mitad Corre, 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 corre Se enojó chicos Dios se enojó Dios se enojó Uy, desaparecieron las cosas Viene con toda la Fatesit Uy, me empujó Me empujó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, me empujan estos güeyes No, no, no Cuérate, cuérate, cuérate Cuérate ¿Tengo que matar a todas las Fates o qué? Uy, 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 uy Bueno Uy Bien Ahí está Está la mala Puedes atacar Pero no destruirás su creación La que tiene flores rojas es la mala Ya me di cuenta Esta vieja, esta perra está loca Diría el meme Uf ¿Por qué me sale su contador de tiempo en otro lado? Uy, uy, uy El que adquiere hierro Más vale, cabrona A ver, tu madre ¿Quieres hierro? Tengo un hierro Toma Yo no tengo la culpa Para de ser tan bonita Sí, porque eres una pinche y loca Igual que toda tu pinche familia Uy Se puso nostálgica a esta morra Uy, uy, uy En cualquier ratito aparece En cualquier ratito aparece Uy, aparece en el medio Eso no es bueno ¿Misilazo? Uy No, no lo ve Toma Lo maté Lo matamos Se llevó un misil en la jeta Ah, mira como la dejamos Adiós Estás muerta O sea, le metimos un misil en la jeta Y nomás tiene un rasponcito Joseph cree que es nuestro salvador Pues no, está bien pirata Pero tú decidirás ¿Qué va a ocurrir? Ajá Lo voy a matar Fuiste el comiendo Ajá Ese es el fin Ay, no me toques No me toques Como amigos Como amigos, morra Iba a acabar así De todos modos Bien, como amigos No te tengo confío en ti Que me toques Tienes su pinche magia rara Seguirás la senda Como hacía esa magia, chicos Quién sabe Rescatarás a tu sheriff No sé Todavía tenemos que rescatar al sheriff Un héroe Ah, sí Pues con Jon también Matamos a Jon Y todavía metimos adentro Para rescatar a la morra Oye, pero el macho se murió Oh, ¿no salvamos a todos Los que venían con nosotros? ¿O qué? Miren, tiene canciones Lol Ya se murió, chicos Se murió, face it Adiós Uy, el humito El humito Se convirtió en una flor Y luego estás de gozo Vale Vale, vale, vale Ahí no vamos tan lentos Que hay que hacer Lol Sigue la senda Bueno, podemos correr más rápido ¿Por qué seguimos en este mundo? Me pregunto yo Entra en el búnker de fate Ah, también tiene su búnker La loca A ver, vamos La puerta de fate Ubicación descubierta Oh ¿Dónde estaba esta pinche cosa? Nunca la encontré En el mapa La verdad El búnker del otro vato Se lo llegué a ver Uy, un alce Señor alce Uy Uy, ya no me dan confianza Uy, escucho voces Voces en mi Pero están muertos Muere Le levanté una patada Ah, mierda Uy, no nudo Casi le tiró un misil Y me iba a morir yo también Muertos ¿Dónde es aquí? No Ah, por arriba Escaleras Habla con el sheriff ¡Sheriff! ¡Viste a ti! Uy, está bien fumado el sheriff Chicos Uy, los ojos Lo están convirtiendo en un ángel Esos locos como zombis Ajá Te puedes depilar el bigote, ¿no? Debes destruirlo Destruir todo el gozo Debes darte prisa Vale No, no, no No uses esa cuerda No te la pongas en el cuello No te la pongas en el cuello ¡Sheriff! Ven para acá Ven para acá Estos barrotes son suficientemente grandes Te puedes meter por ahí Sí, cabes por aquí No seas mamón Corre Ey, no No te cuelgues No te cuelgues ¿Tienes que apagar el gozo? ¿Pero me chingado está el gozo? Oh, no Puede ser No lo haga, sheriff No lo haga, sheriff Oh, joder Vale Tenemos que ir a apagar el gozo ¿Dónde es eso? Uy, y nos habla en la mente A huevo ¿Quién ocupa celulares? ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Cómo llegaste tú aquí? Estamos alucinando LOL A ver, no Uy Uy Desapareció Vale, vale, vale Era una aparición De nosotros Nuestra mente Chicos Todo estaba en nuestra mente Vale Esto ya se ve como un bunker Ahora sí Oh, joder Misión imposible Misión imposible, chicos Hay que apagar las cálculas de gozo No nos vieron No nos vieron Muertos ¿Seremos los mejores snipers del mundo, chicos? Bien, 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 bien No nos vieron No nos vieron Uy Si nos ven Empiezan a disparar todos Mierda Toma, un regalo Muerto Muerto Muertos Muertos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Uy Nomás veo las balas Me pasan por un lado ¿Qué más hará todo? Supongo, ¿no? Muertos Ahora sí Las válvulas Hay un helado Ahorita me lo cargo Al hijo de puta Uno, dos Son cinco No mames Y te apuesto que no me hace sencillo No me van a dejar estar aquí Sobrecarga en válvulas de gozo Ahí vienen más Rápido Gíralo 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 Uy Uy Y no le di Tómalo Un regalo Otro regalo Muertos Uy Vienen más Vienen más de acá De la izquierda Arriba Un regalo Muerto Uy Sobrecarga en válvulas centrales Sobrecarga en válvulas centrales Ahí viene un robot Vámonos Listo Vale, vale, vale Y vienen más Vamos Cuatro Serían cuatro Con el chico Nos faltaría Nada más uno Que nos pasamos De largo por ahí Vale, vale, vale Muerto Vale Y le vamos a dar un tiro Porque Siempre reviven No, no estoy atrapado adentro Listo Serían cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Apúrate Y Listo Pones el vato Para Si le cobraran Hacerlo Muerto Puedo Puedo acabar con ese sniper Si no me va a matar Uy Está explotando todo Mierda No voy a poder acabar con él Bien, bien, bien Oye, bien a ayudarme ¿No? Muerto, muerto ¿Puedo abrir esto? Sí Vámonos Por aquí Sí, porque no puedo Rezar Uy, pues si no regreso Por donde mismo Bueno Supongo que el juego No se lo va a complicar Digo, no se lo va a bajar fácil Uy, munición Supongo que nos dan munición Porque va a estar chungo Esta siguiente parte Joder Están quemándose Me juro antes de ir Oye, eso Oh, tú mames Ese fuego se me hace daño ¿No? Uy, me quito Vale, vale Muertos Uy El fuego no es mi amigo Aquí no Uy Siento que eso se me va a hacer daño Ay, hay vatos ahí arriba No me había dado cuenta Muertos Muertos Dije Mierda Toma Un regalito Uy Casi me tragó el fuego En la jeta, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, tres, tres Listo Tres bombas centrales Destruidas 500 Vale Recargamos 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 Pasamos por el fuego Listo Echando leches Vale, vamos a echar leche Ahorita Reuniré a los supervivientes Y te veo fuera Buena suerte Muerto 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 Uy Este fuego es peligroso ¿Cómo salió volando ese? Uy El fuego El fuego no es mi amigo Aquí no Muerto Bien, 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 bien Uy, un fuego Un fuego Uy Da miedo el fuego Vámonos, vámonos Me matará de una Bro Ay Casi me lo trago En la Listo Listo Llegamos No, 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 no No confío en eso No confío en eso Pero siempre es malo Vale, vale Vamos, vamos Casi, casi, casi Ya casi salimos Vamos, vamos, vamos Vale, vale Vamos Estamos Camarón, 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 camarón Cabrón, camarón Cabrón Oye Aquí más enemigos Por las caderas Sobrecargando Uah Vale, vale, vale 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 Uy, 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 uy Nos estamos muriendo No, 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 no No, 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 no Botequín, 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 botequín Bien, bien, bien Vamos, chicos Vamos, vamos Estos vayas aparecen Y luego fue uno No es amigo aquí Les dije Ahí fue uno de mi amigo Recuerden Lo que me dice Alguien Por aquí Escapa 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 Escapemos 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 Vale, vale, vale Vámonos de aquí Ya no hay enemigos Así que Estamos fuera Vámonos Vale, vale, vale Poder perdido Vamos a flotando Salimos Oh Pum Pum Parampón Así que Esa es la que se da Begoso todo el lugar Lo logramos Chicos Miren Eso Liberamos la región Rio Henbein Región liberada Listo, chicos Los hemos hecho Liberamos la región Listo, chicos Lo logramos A ver ¿Qué pasa ahora? Uh, ya Todos están contentos Mira el sheriff Nos acercó Mira el sheriff Eso elige Que no se pusiera En el cuello Estás hecho un asco Sí, porque es Como me siento ¿Necesitas ayuda Para entrar? Ni hablar Me apañaré Creía que no lo conseguirías Hoy has salvado A mucha gente Novato No lo olvides Sí, el más perrón ¡Eh! Necesito ayuda Me voy Durante un tiempo Antes de que llegaras Ajá Perdí La esperanza No veía la salida Ay, pues Por favor ¿Por qué nos has quedado? Claro Y ha muerto Mucha gente buena Pero los que estamos aquí Seguimos vivos Por ti Sí, claro Obvio Yo le salí el pellejo Te haces sentir orgulloso Ahora busca al hijoputa De Joseph Sheet Llévalo ante la justicia O... Ponlo a criar malvas Criar malvas Vale, vale, vale Primero tengo que ir por su hermano El Jacob Es una orden, agente Ay, dime Debo ser mayor que tú Ya De todo lo que he hecho Bueno No nos subimos en el rango, chicos Oh, que la... Ya me hace ese ruido Ahí está El pinche loco Este hablando otra vez Se ha acierto un sello Mi fate Ah, vale Que va a estar llorando Ah, llora por la fate Ay, por favor, amiga Mi fate Tu fate Pues no tienes fate No fue la primera En llevar ese nombre Pero sí la más devota Lol Ven, ni que quiera La familia No tenga ni sangre No cuenta, morro No cuenta Confusa ¿Y dónde está Fusa? ¿Dónde la dejó? Ya, ya me callo Sola Deposité mi fe En ella Y se volvió Angelical Perfecta Perfecto Y esos pecadores Nos la han arrebatado Mmm, está mal ¿Ya la viene por mí ya? La fe es lo que nos mantiene unidos Sí, claro Te voy a matar a ti, ¿verdad? Ya casi te voy a matar a ti Sin ella estamos perdidos Ajá Así que no debemos perderla Uy, la cara de loco, ¿no? Aquellos que intenten herirnos Uy, ya le hicimos en hogar Pero no importa Tú vas a subir esta Bueno, qué buen mensaje positivo Nos mandó el de este, ¿no? Guerra contra las drogas Vacajones de droga Bueno De esta manera ya acabamos, ¿no? Sí, acabamos la región A ver, sí Sí A huevo Ahora Chicos, vamos a ir en el próximo Vamos a ir a la región de Jacob Vamos a ver qué tal Para ahorita la milicia de Whitehall Lo desimpresionará el líder Eli Metándole en la secta Enfrenatela a la secta como puedas Órale Bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó ya saben Denle like Compartan este video Y suscríbanse Si no están suscritos Para más contenido De Far Cry Así que Nos vemos en el siguiente episodio Chau chau